beneficio eventualmente. A ver, lo primero que yo diría es que yo participé intensamente en la campaña, por lo tanto recuerdo bien toda esa discusión, y nunca nuestro programa de gobierno contempló la idea de apoyar retiros a futuro, ¿no es cierto?, una vez siendo electo el presidente Boric. Y la razón que estaba detrás de eso es que justamente los retiros buscan ser una política excepcional, desesperada, en un contexto en que las necesidades eran mucho más fuertes de lo que son hoy todavía, y además había un gobierno que tenía poca disposición, sobre todo al inicio, de apoyar a las familias. Entonces, eso es lo primero, creo que hemos sido siempre muy responsables y transparentes con la ciudadanía en decir qué es lo que íbamos a hacer, y es justamente lo que estamos tratando de hacer en este minuto. Sí, pero igual vota a favor en diciembre, pero ahora, entonces, ¿cómo están ustedes apoyando a la familia? Bueno, hay un conjunto diverso de políticas que estamos proponiendo. Primero, estamos proponiendo este retiro acotado, que es más responsable a partir de una conversación que tuvimos con el mundo parlamentario, y es una propuesta que nosotros creemos que se va a hacer cargo del grueso de las deudas que existen en las familias producto de la pandemia. A su vez, estamos haciendo un conjunto de ayudas asociadas al plan Chile Apoya, que nombraría dos de ellas. Primero, un fondo muy cuantioso para efectos de detener el aumento del precio de las benzinas, y también de las parafinas, algo que es novedoso. Y por otro lado, también fondos para efectos de contener el aumento que existiría si el gobierno no actuara en el caso del precio del transporte público. Todas estas cosas son cuestiones sumamente importantes para el gasto cotidiano de las familias. En diciembre, perdón, en diciembre, en abril ahora, a finales de abril, vamos a ingresar nuestro proyecto de aumento de salario mínimo. Es un aumento de salario mínimo como no hemos tenido desde el 98 a la fecha. Es decir, vamos a hacer un gran esfuerzo porque aumente el ingreso de las familias. Y junto con eso, vamos a ingresar un proyecto de ley, vamos a ingresar un proyecto de ley que va a subsidiar a la pequeña empresa, para efectos que puedan efectivamente pagar estos salarios más altos sin necesidad de tener que despedir gente. Entonces, estamos haciendo esfuerzos en distintas dimensiones de la economía justamente para acompañar a las familias. ¿Me permite solo hacerle un punto para aclararlo? Cuando dice que se frena el valor del transporte público, ¿es en la región metropolitana? ¿Y qué pasa con las regiones? ¿Ahí también se va a hacer...? No, no es solo la región metropolitana. ¿Y entra todo, colectivos, micros y todo? Sí, no es solo la región metropolitana. Son decenas, una decena de ciudades las que entran en ese congelamiento. Son todas las ciudades cuya tarifa es regulada y el Estado tiene la posibilidad de hacer este mecanismo. Ministro... No te podría decir todas las ciudades, pero son todas las capitales regionales básicamente y el grueso de la ciudad. Ministro, muy breve porque se nos acaba...